Muy bien, pues vamos a terminar entonces este ejercicio Porque Fíjense, aquí Dice allá las rectas y puntos notables Solamente hemos sacado las ecuaciones de las tres medianas Y nos falta ahorita Lo que es la coordenada del baricentro Que es lo que voy a hacer a continuación Salud Ok Muy bien Entonces este Un somedio hace Sale Tengo las tres ecuaciones de las tres medianas Y ahora necesito calcular El punto donde se interceptan esas tres medianas Que es la coordenada del baricentro Para encontrar ese punto de intersección Solamente necesito Tomar dos ecuaciones de las tres que conozco Cuáles las que quiera Pero tienen que ser dos Voy a tomar por ejemplo La azul Y la roja Que serían 13x Menos 17y Menos 71 Igual a cero Que es esta ecuación Y la ecuación de color rojo Que es 5x Más 8y Más 26 Igual a cero Estas dos ecuaciones Forman un sistema de ecuaciones De dos incógnitas Que yo necesito resolver Para encontrar X Y Este sistema de ecuaciones Me va a permitir Obtener La coordenada De quien Del baricentro Si Obtener la coordenada Del baricentro Bueno Así que Arriba la esperanza Tengo que resolver Este sistema de ecuaciones De dos incógnitas Y es el primer grado Resolver un sistema De ecuaciones Tiene diferentes Métodos Técnicamente Pues eso ya los Ya los vieron Y a lo mejor No se acuerdan Pero igual y si ¿No? ¿Cuáles son esos métodos? Hay varios Reducción Igualación Sustitución Determinantes Como métodos principales Eliminación Eliminación Este se le llama Al de reducción Reducción Eliminación No suma y resta Este ¿Cuál método Pueden elegir? Pues el que mejor Conozcan O el que mejor Se acomoden O el que más sepan El punto es que Hay que utilizar Un método Para encontrar X y Y Resolver el sistema De ecuaciones Significa encontrar X y Y Y X y Y Son los valores Del punto Que estoy buscando ¿Si? Entonces bueno Cada quien elige El método Que mejor le convenga Yo por ejemplo Voy a utilizar Reducción O eliminación Y para eso Bueno Tengo que buscar Como su nombre lo indica Eliminar Alguna de estas Dos incógnitas Tengo mi sistema 13X Menos 17Y Menos 71 Igual a 0 Con la ecuación 5X Más 8Y Más 26 Igual a 0 Para poder eliminar Una incógnita Utilizando el método De reducción O eliminación Tengo que Multiplicar Ambas ecuaciones Por un número Como yo voy a eliminar La X Porque quiero eliminar La X Porque se me antoja Eliminar la X Primero Estos coeficientes Que acompañan a la X Se ponen afuera Intercambiados El 13 que está arriba Se pone abajo Y el 5 que está abajo Se pone arriba Si los signos de adentro Son iguales Afuera tengo que añadir Un negativo Donde yo quiera Entonces Esto lo explico rapidito Pero hay que repasarlo ¿Si? Multiplico Menos por más Da menos 5 por 13 65X Menos por menos Da más 5 por 17 85Y Menos por menos Da más 5 por 71 355 355 Y esto es igual A 0 Menos 5 por 0 Es 0 Multiplico lo de abajo Más por más Es más 13 por 5X 65X Más por más Es más 13 por 8Y 104Y Y más por más Es más 13 por 26 338 338 ¿Ah? Sí Igual A 0 El objetivo Es eliminar Eliminar ¿Qué cosa? X Porque elegí Eliminar X Por eso aquí afuera Puse los coeficientes De X Cambiados de lugar ¿Si? Y como aquí adentro Tengo los mismos signos Tuve que poner Un negativo Para que a la hora De multiplicar Uno me quedara Negativo Y el otro Positivo Y poder A cualquiera De los dos Le puedo poner Negativo Entonces Pongo una línea Y elimino Y reduzco En forma de columnas Menos 65X Más 65X 0 Luego tengo 85 más 104 189 Me salen unos números Este Grandes Pero No le hacen 189Y Y Más 355 Más 338 700 600 ¿No? 693 693 Igual A 0 Me queda Una ecuación Con una incógnita Que es la letra Y Y que es la que voy a encontrar Primero Entonces Tengo Que Y 189Y Es igual Este 693 Que está sumando Pasa Restando ¿Si? A la derecha Por lo tanto Lleva a ser igual A menos 693 Entre 189 Pudiera dejarlo en fracción Pero en decimal Eso me da Menos 3.666 Ok Menos 3.66 666 Llevale esto Pues ahí va Entonces Ya tengo Y Del varicentro El varicentro Es un punto ¿Si? Y al ser un punto Debe tener un valor en X Y un valor en Y Ya tengo el de Y ¿Qué hago para sacar X? Lo mismo Simplemente Como ya sé que Y vale Menos 3.666 Puedo utilizar ese valor Y sustituirlo En alguna de estas dos ecuaciones Y despejar la otra letra Ya ahí son libres de elegir lo que quieran Entonces Me falta X Ya tengo Y Tomo la segunda ecuación Porque quiero ¿No? Se ve más Se ve más decente Entonces 5X Más 8Y Más 26 Igual a 0 Tomé esta ecuación Pude haber tomado la otra No hay problema Pero Y resulta que vale Menos 3.666 Y sustituyo Donde va la Y Y todo lo demás Queda igual De una vez Me aviento esta multiplicación 8 por menos 3.666 Menos 29.368 5X Más por menos Menos 29.328 Más 26 Igual a 0 Y tengo que despejar X Ya sea que aquí es uno de resta primero O los pasa al otro lado Como mejor prefiera 5X Menos 29.328 Más 26 Menos 3.328 Menos 3.328 Igual a 0 Sumé y resté estos números Me dio este Ahora este lo paso a la derecha 5X Igual a 3.328 Cambio de signo a positivo Y ahora este número Lo voy a dividir Entre 5 3.328 Entre 5 Por lo tanto El valor de X va a ser 0.665 665 0.665 Entonces podemos concluir de todo este bonito poema Que la coordenada del baricentro Ya analíticamente El baricentro Se encuentra en la coordenada 0.665 0.665 0.665 Porque primero va X Y luego Va Y Menos 3.666 Y si observan su gráfica Si observan su gráfica Pues si se parece a eso ¿No? ¿Vale? 0.665 Y menos 3.666 Y menos 3.666 Entonces no hay pierde Lo que van haciendo Analíticamente Se tiene que ver reflejado En la gráfica también Si ustedes calculan Trazan 3 medianas En su gráfica Y ven que el punto Donde se cruzan Está En 5.4 Y lo hacen analíticamente Y analíticamente El baricentro les da En menos 5.6 No No, no, no No va por ahí Algo, algo está mal Y hay que corregir Y eso a veces Puede resultar Estresante Porque si no coincide La información Analítica Y gráfica Pues entonces Las cosas No van a Suceder ¿Sale? Entonces Ahorita quedamos Nada más Con la mediana 3 medianas Y el baricentro Que es el punto Donde se cruzan Esas medianas Pero no solamente Hay 3 medianas Hay 3 mediatrices 3 bisectrices Y 3 alturas Si tuviera que graficar Todo en el mismo triángulo Dibujaría 12 líneas Y cada línea Con su respectiva ecocencia Entonces Bueno Pues por ahorita Si le voy a dejar Para que Se alivian un tantito Chicos Pásenme sus apellidos En los que están en casa Para tomarles asistencia Por favor ¿Vale? Y este Esto de la solución De un sistema De ecuaciones Pues ya Ya es algo Que han trabajado No una Muchas veces Simplemente Lo estamos aplicando Aquí Para encontrar El baricentro Este Espero que ahora Que tengan la La grabación En HD Pues este Puedan apreciar Mejor lo que se estuvo Haciendo Y le den una repasada ¿Vale? De mientras Si ya me pasaron Sus apellidos Pueden retirarse También pueden tomar Un poquito De aire fresco ¿Se las pasamos Ahorita? Este No A ustedes Ahorita les tomo Sus Sus apellidos Chicos Vale Gracias Muchachos